Con filosofía para vivir intensamente Conduce Sofía Pesat Con filosofía En estamosalaire.com Ya estamos, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están amigas también filómanos? Mis viejas, mis club de viejas Oigan, gracias a la participación de toda la gente Para irse al concierto de La Josa Próximo 2 de Julio Muchas gracias Y comenzamos este espacio con la reflexión Que dice el que se enoja pierde El que se enoja pierde El que está lleno de ira Las personas que viven enojados Las personas que viven con resentimientos ¿Saben qué hacen? Bloquear su vida Hoy en la reflexión del día Te invitamos a que desbloquees Todo tu interior ¿Cómo? Haciendo una meditación De qué es lo que te hace enojar Por favor, te dejo de tarea algo Pon cinco cosas que te hagan enojar Cinco cosas que te hagan enojar En la vida A mí, por ejemplo Híjole, me molesta que mis hijos No me contesten el teléfono O sea, me molesta Me enoja mucho Y dices, ¿para qué carajo traes un teléfono Si no me contestas? Me molesta Entonces, identifica Qué te molesta en la vida Oye, me molesta mucho Que no me digas la verdad No, me molesta mucho Que no me paguen Este, me molesta mucho Trabajar y que no sea Redituable lo que estoy trabajando No, hay muchas cosas Que nos pueden molestar en la vida Anota cinco cosas Que te hagan enojar en esta vida Cinco cosas Y otras cinco Que te han causado Verdaderamente resentimiento Que acuérdate del enojo Regularmente el paso del enojo El enojo que se queda El enojo que se va quedando Quedando, quedando Se convierte en resentimiento Entonces, cinco cosas Que te hayan hecho enojar O sea, que te hagan enojar Para que tú las identifiques Y sepas cuando va a venir el enojo Lo pares Lo pares Respires profundo Medites con los ojos cerrados Treinta segundos Por favor Y entonces pares el enojo Pares el enojo ¿Para qué? Para que no empieces a decir Cosas que molesten a los demás Cosas de las que te arrepientas Digo, hasta aventar un trancazo ¿No? Aventar algo que te encuentras Oye, carajo Me estás molestando Me molesta, etc. Entonces, cinco cosas Anótalas Que te causen Que te causen enojo en la vida Cinco cosas Por las cuales tengas resentimiento Oye, me pegó Me ofendió Me puso el cuerno Este, prefirió Irse de viaje Este, no No fue a mi fiesta Esos son resentimientos En el momento te pueden causar enojo Pero cuando se queda el enojo En nosotros mismos Se convierte en resentimiento Ya saben, tú me la hiciste Ahora me la pagas Entonces, cuando canalices Y cuando, cuando identifiques Primero tenemos que identificar Qué nos provoca ¿No? Qué nos hace sentirnos mal Qué nos angustia Qué nos molesta Qué me provoca Qué me provoca Qué me provoca Qué me provoca ¿Sabes qué? Que inclusive me duele Hasta el estómago O sea, me duele la cabeza Cuando me molesto Algunos les da al revés O sea, me da sueño Me da depresión Entonces, identifica Qué te enoja Cómo reaccionas al enojo Y entonces La tercera El tercer paso Es cómo lo vas a canalizar Tienes que aprender a canalizarlo Yo te estoy diciendo Yo cierro los ojos Ya sabes Cierro los ojos Bajo la vista Me pierdo tantito En el infinito 30 segundos Respiro profundo Sé que estoy muy enojada Y que voy a decir algo Que va a ofender más Y que va a provocar más enojo Más problemas Y entonces Como nos decían en el kinder Ponte un candado Y ciérralo bien Ciérralo bien Medita un poco Di lo que tengas que decir Justamente y razonablemente En ese momento Para que puedas aprender A controlar tus enojos Primer paso Identifica qué te enoja Segundo Qué te provoca O sea, qué hace en ti Tercero Cómo lo vas a parar Cuarto Cómo lo vas a canalizar Tercero Cómo lo canalizas Y cómo lo vas a parar Entonces Son tres pasos Para que controlemos el enojo Sí O sea Ya sabes que estás Tan enojado Tan enojado Que empiezas a decir Una sarta de barbaridades Que molestan más el otro Y entonces el otro Te lo regresa Y tú lo regresas Hay molestias Que acaban en Trancasos O sea, en trancaso Y corriendo Te largas en este momento De mi casa Y te vas mucho allá Donde derecho Y ya sabes Me recuerdas a la más grande De tu casa Entonces aprende A identificar Identificar Qué te hace enojar Dos Sí Qué te provoca el enojo Tú sabes que algo vas a hacer Y entonces para en ese momento Para en ese momento Acuérdate de otra cosa Y cuatro Cómo lo canalizas Y lo controlas Ok El enojo Después En otra lista Por favor Hagan una lista De cinco cosas Que tengas resentimiento Ya sabes Ese resentimiento De O sea Me salió Con mi mejor amiga Y nunca me dijo nada O sea Nunca me dijeron nada Nunca Me avisaron Que iban a salir juntos Anótalo O sea Mi mamá no llegó A mi graduación Anótalo Identifica Cuáles Qué resentimientos Tienes dentro de ti Qué resentimientos Tienes de ti Dentro de ti Después de eso Después de que Tú identificaste Por qué sientes resentimiento Dos Qué te provoca Llorar Dormir Deprimirte Ansiedad Comer No comer Entonces Identifica Qué te provoca Ese resentimiento Los mismos pasos Que el enojo Y tres Cómo lo vas a canalizar Y cómo lo vas A detener O sea Cómo lo vas A eliminar El resentimiento Si hay que eliminarlo Hay que sacarlo Sácalo Sácalo Si tienes que llorar Si tienes que gritar Si tienes que decírselo Y decirle a tu mamá Frente a frente Oye sabes que mamá A mí me causa Me causó mucho dolor Mucho resentimiento Que no llegaras Cuando tuve A mi segundo hijo Que no llegaste A mi primera comunión Que no me regalaste El juguete Que te pedí siempre O sea La ropa Que te pedí siempre En 15 años O sea Identifica Qué te provoca Qué te ha provocado Resentimiento Sabes que mamá Me pegaste O sea Me pegaste Y a mí me dolió Tanto Que yo tengo eso Aquí dentro de mí Y me causa resentimiento Resentimiento Y entonces Bloqueo todas mis emociones Y lo único que siento Es enojo en la vida Entonces Identifica Qué te provoca Resentimiento Resentimiento Dos Cómo reaccionas Ese resentimiento Cuando traemos El resentimiento Los resentimientos Siempre los tenemos En el subconsciente Siempre están ahí Siempre permanecen En tu vida Pero cuando tú Los llevas Al consciente Es cuando te acuerdas De lo que te hicieron Y entonces Te provoca A lo mejor Que no No seas No tengas Un buen desempeño En la escuela No tengas Un buen desempeño En tu trabajo No tengas Una buena relación Con tu pareja Y entonces Te va bloqueando 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 Ya identificas El resentimiento Ya sabes Qué te provoca Ese resentimiento Tercero Cómo lo vas Cómo lo vas Cómo lo vas a canalizar Y cómo lo vas A eliminar A eliminar Así como dicen A resetear Cómo vas a resetear Tu mente De manera Que desaparezca Por lo menos Que cuando sepas Que ya va a subir Al consciente Pum Lo pares Y digas No Soy un roble Soy un árbol Fuerte Permanezco En mi centro No hay absolutamente Nada Nada Que pueda Perturbar Mi alma Entonces Esas palabras Son fuertes Son fuerzas Son cosas Que te dan Que retumban En la mente Y que tú Puedes lograr Detener cualquier Enojo O resentimiento Si lo puedes hacer Si lo puedes hacer Así comenzamos Con este espacio Gracias por estar Con nosotros Lalo está con nosotros En el estudio Como todos los jueves Y nos tiene Súper tema El día de hoy Así que quédate A través de este espacio Esto es www.estamosalaire.com Nuestro programa Con filosofía Para vivir Intensamente Con filosofía Para vivir Intensamente Conduce Sofía Pesat Con filosofía En Estamosalaire.com Con filosofía Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. 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 Sí. Pero emociones, vergüenza, emociones, éxito, emociones, triunfos. O sea, hay mucha gente. Fama, no hasta fama. Bueno, o sea, si vamos por las partes extremas y contrarias. Así es. Bueno, pues ahí está. Inteligencia emocional hoy con Lalo Torrella con nosotros. Así lo encuentras en redes sociales. Así es. Así estamos, mi querido Lalo. Así es. Facebook, Twitter, Instagram, Periscope. Así es. Arroba Lalo Torrella. Y tengo que dar una noticia. Ya llegan mis cuatro mil likes. Sí, ya vi. Muchas felicidades. Gracias, gracias, gracias. Sin inversión. Porque como han dado ahora, ya sabes. Bueno, es una manera. Claro. Te voy a decir una cosa. Si es válido. Sí, por supuesto. Si es válido. Yo quiero decirles que no le he invertido a mis redes sociales. Pero si tuviera la oportunidad, por supuesto que lo hago. Porque es además a la redonda. O sea, Facebook identifica la zona en la que tú vives. La gente. La demografía a la que le llegas. Si son mujeres, si son hombres, si son de Puebla, si son de México, si son de Sonora. Fíjate, una de las cosas que tienen las páginas de Facebook es que puedes ver hasta dónde llegas. Yo tengo fans. O sea, fans se dice a la gente que le ha dado me gusta. No es porque yo diga, ay, soy fan. No. Sí, por supuesto. Pero los fans, la gente que le da me gusta. Tengo gente de Oceanía. Tengo gente de Arabia Saudita. O sea, que ni saben hablar español. Pero que de pronto ven mis... Y te le gusta. Publicaciones y les gusta. Y les gusta, por supuesto. De verdad hay que saber utilizar las herramientas de Facebook. Son maravilloso. Hay que aprender. Así es. Felicidades, Lalo. Gracias. Cuatro mil likes, Lalo. Cuatro mil likes. Muchas felicidades. Y va por los cinco. Así que dale like a su red de Lalo Torrella. Así tal cual te lo estoy diciendo. Lalo Torrella, así lo encuentras. Vamos a una pausa. Regresamos. Va. ¿Cómo lograr tener inteligencia emocional? ¿Cómo mejorar? Todos tenemos inteligencia emocional, pero ¿cómo mejorar? ¿Cinco puntos? ¿Cuántos son? Cinco puntos. Cinco puntos. Cinco puntos. Quédate con nosotros con Filosofía para Vivir Intensamente en este jueves 9 de junio. Gracias por estar con nosotros. Así que acompáñame una pausa y regresamos para que conozcas las cinco recomendaciones que hoy Lalo Torrella te da para poder desarrollar. O sea, tenemos inteligencia emocional, pero ¿cómo desarrollarla más allá de lo que ahorita estás viviendo? Así que quédate con nosotros. Con Filosofía. Con Filosofía. En estamosalaire.com Filosofía.com 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 Así es, de hecho ese es otro de los puntos, ahorita lo vamos a tocar, pero primer punto de verdad básico, conócete a ti mismo, lamentablemente no nos conocemos Sofía, no nos conocemos, de hecho yo tengo que ser honesto, tú sabes que yo trabajé en una empresa durante muchos años y la verdad yo no era inteligente emocionalmente, ahorita ya lo puedo decir, yo reaccionaba y yo lloraba en plena oficina, imagínate, o sea, cómo es posible que alguien, o sea, se supone que haya titulado y todo, no pueda controlar sus emociones, hasta ahorita es cuando me doy cuenta que qué mal me veía y mi imagen de verdad falló, ¿sale? Y ahora es cuando le digo, qué baboso, porque no sabía controlar mis emociones, yo sigo en el proceso, no creas que yo estoy diciendo esto porque ya soy inexperto, yo lo estoy diciendo porque estoy en un proceso también de conocerme emocionalmente. Oye, Lalo, fíjate que estaba hablando de la experiencia, ¿no? Lo vas haciendo y qué bueno que experimentaste esto en el momento que lo tenías que experimentar, ¿no? Y lo más importante, que ya lo identificaste. Exactamente. Entonces, eso es lo que te da la experiencia, o sea, al vivir algo, eso es una experiencia, ¿no? Vivir algo, o sea, que ya lo viviste, entonces, a ver, ya lo viviste, ya identificaste qué pasa, ya identificaste qué te provoca, qué vas a hacer y entonces vas aprendiendo a controlar. Así es. Vas aprendiendo a controlar, ¿no? Y ese es el proceso de la madurez. Así es, así es, exactamente. No, si esto se, si esto lo oye un chavo de 13, 15 años, va a decir, estos están locos, ¿no? No lo va a entender. No lo va a entender, así es. No lo va a entender, pero bueno, quienes estamos en un proceso de madurez, por supuesto que lo va a entender. Y lo queremos hacer. Por supuesto, así es. Estamos dispuestos a hacerlo, no estamos a cartas, a corazón abierto a decir, a ver, ¿qué me va a decir hoy Lalo? ¿Qué me va a decir Sofía? Tomo esto, lo pongo en práctica y bueno, ojalá te ayude y te sirve. Claro, así es. Así es. Entonces, es uno de los primeros puntos que hay que hacer, de verdad. Yo ya lo hice, funciona mucho. No quiero decir que esa es la solución para todos los problemas, vamos a ir viendo, pero definitivamente el primer punto es conocerte a ti mismo. Segundo punto, chicos, por favor, bien importante también, aparte de conocerte a ti mismo, desarrolla tu empatía. Esa es básica, Sofía. La empatía es esa habilidad de poder ponerte en los pies y en los zapatos de los demás. Entonces, qué fácil se nos es juzgar. No más, te va a hacer desarrollar la habilidad de la inteligencia emocional. Así es. Es básico. No me saludó. No, ay, o sea, vieja loca, neurótica, histérica. Entonces, qué fácil, como dices, es juzgar. 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 Ponte en el zapato de los otros. Ponte en el zapato de los otros y aprenderás también a comprender. Ese es el detalle. Oye, a comprender un poco, a ver, o sea, si no te saludó, a lo mejor ni te vio. Exacto, así es, sí. Oye, y tú le dices, oye, es que no me saludaste. Oye, no te vi. Y puede pasar. Sí. Pero, bueno, siempre nos adelantamos, juzgamos, hacemos una historia que ya hemos hablado también. También, sí. Creas toda una historia y ya te viste, bueno, hasta en la tumba por momentos. Claro. No, espérate, espérate tranquilo. Aprende a ser empático con los demás, ¿no? Así es. A conocer en qué situación está. Eso es la empatía. O sea, que tú aprendas a saber identificar cómo está la otra persona. Así es. De hecho, la empatía también te ayuda mucho a que una vez que tú ya te pones en los pies y en los zapatos de la otra persona, puedes ayudarlo a salir adelante. Es decir, ok, ya entiendo cuál es tu problema, pero yo lo que haría en tu lugar sería esto. Claro. No decirle, ah, yo soy el más fregón y tienes que hacer esto porque yo te lo digo. No, pero es que ahora que entiendo tu dolor, ahora que me pongo en tus zapatos, no la tienes fácil. Ahora entiendo qué puedes hacer, pero yo que estoy desde afuera y que veo la perspectiva o veo desde otra perspectiva, te puedo recomendar hacer esto. O sea, además, y eso ayuda a tu inteligencia emocional. Claro. Porque no sabes cuándo tú vas a estar en los zapatos de esa persona. Claro. Entonces también te ayuda a... Claro, y vas a necesitarlo a lo que también alguien llegue y te entienda por lo que estás pasando. O sea, me molesta a la gente que llega luego, luego agredirte, ¿no? Sí, sí, claro. Ay, espérame, salúdame primero, dime cómo estoy. Claro, exacto. O sea, pregúntame cómo estoy, cómo me va, este, oye, cómo te sientes. De pronto necesitamos que alguien nos diga eso y que sueltes un poco, ¿no? Vamos por el paso número tres. Paso número tres, chicos, ahí en producción, por favor. Y el paso número tres tiene que ver con lo que habíamos dicho en el paso número uno, controlar los impulsos. Es básico. Aparte de conocerte a ti mismo, ok, ya sé cómo voy a reaccionar ante una situación difícil y ya sé que puedo llegar a golpear a alguien, no lo hagas, no lo hagas. Controla tus impulsos. El hecho de ser inteligente emocionalmente es poder tener la capacidad para decir, ok, estoy enojado, sé que estoy enojado, acepto mi enojo, pero no es el momento de demostrarlo. Claro. No es el lugar. Claro. En mi caso, por ejemplo. Ni cómo lo quiero demostrar a golpes, ¿no? Por ejemplo. Estoy triste, quiero llorar. Sí, pero estás en plena junta, papacito. Sí, claro. Está el director de la empresa enfrente de ti y no puedes llorar. Claro. O sea, eso es lo que te da la inteligencia emocional. Acepta tu emoción, pero el impulso contrólalo. Sí. Puedes parecer difícil, pero no es difícil. No, no lo es, no lo es. Oye, es como aquellos, ya sabes que, se va, o sea, lo rebasaste, ¿no? Cometiste una imprudencia. Claro, sí, sí, claro. O sea, cometiste una imprudencia en el automóvil, te metiste mal, no pusiste las intermitentes, ¿no? Por ejemplo, y entonces, si tú ya sabes que ella se va a meter, pero agarras y le empiezas a mentir a la madre, le empiezas a decir, gente que se baja y te golpea. Sí. En lo que decías, tú no sabes cómo va esa persona. Sí, claro. Entonces, andemos con cuidado en la vida, pero sí, debemos aprender a controlar. A controlar los impulsos. Encontramos mucha gente muy violenta en la calle, Lalo. Bastante. O sea, verdaderamente agresivo. Oye, ya veas. Oye, los videos que se ven de ahora en adelante en YouTube y todo, dices. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí, claro. ¿Sabes algo así de que te bajas y pum, lo golpeas? O sea, oye, controla tus impulsos. A veces vas con tus hijos, ¿no? Y vas. Claro. Y sabes lo que están viendo tus hijos, que te pones así. Seguramente así te vas a poner. Seguramente te pones así con ellos, ¿no? De hecho, exactamente. Sí debemos de aprender a controlar nuestros impulsos. Es básico. Hay cosas que te molestan muchísimo, ¿no? Y que requieres de despotricar para que salga el fuego. Sí, para que salga el fuego. Sí, pero hay momentos. Hay momentos. Hay momentos. Hay momentos. Aguantas, no es que aguantes siempre el enojo, ¿no? No, reconocer el enojo es bueno, pero tienes que saber en dónde lo puedes demostrar. Simplemente lo aguantas en ese momento. Te vas al gimnasio y más al pochipack. Sí, claro. ¿Cómo? O sea, te encierras en tu cuarto. Claro. Despotricas, dices y... Pero hay que reconocer cuándo es el momento. Sí. Y los impulsos controlarlos. Entonces, tercer punto para ser más inteligente emocionalmente. Controlar impulsos. Conocerte a ti mismo, ser más empático, controlar impulso. Cuarto punto. Chicos, por favor, allá en producción, sé más sociable. También es básico. Si quieres ser más inteligente emocionalmente, pues sal y conoce a la gente. No puedes ser inteligente emocionalmente cuando no tienes con quién desfragar emociones. Claro. Dices, yo ya me conozco, soy todo un Dalai Lama y me controlo mis impulsos. Pero estás encerrada en tu casa. Sí. Ajá, pues ¿de qué te sirve? En tu computadora, en tu computadora, ni a quién pelas, ¿no? Exactamente. Tienes dos mil amigos virtuales, porque ni sabes quiénes son, ¿no? Pero tú platicas y chateas con ellos todos los días. Sí, claro. Y puedes hasta decirles y contestarles, ¿no? Por Messenger, lo que quieras. Claro. Lo que quieras. Oye, esto, a ver, abusada gente que nos está viendo. En muchas ocasiones, el conocer a otras personas, Dalai, nos hace también conocer diferentes personalidades. Claro. Y entonces, no estás encerrado con las mismas personas, ni platicando con las mismas personas, ni tomándote el cafecito con la amiga, que ya le adivinas, estás de acuerdo hasta qué hora se va a parar al baño o qué va a pedir en el restaurante. No, hay que exponernos de pronto, ¿no? Buen punto. A nuevas relaciones. Y saben que somos muy ariscos. No sé si sea nada más de Puebla, pero somos personas muy ariscas. Es verdad. O sea, cerrados a conocer más personas. Tienes que ir a más restaurantes, tienes que ir a donde te inviten, ¿no? Que sí es, ¿sabes qué? Que sí es un desayuno, que sí es la fiesta, que sí es el... De punto, nos hemos vuelto tan encerrados en nosotros mismos, en las poquitas personas que conviven en nuestra casa. Y ya no te das la posibilidad de conocer nuevas personas. Es una aventura todos los días, Lalo. Así es. Aventúrate en esa circunstancia de vivir y de conocer gente diferente, gente nueva, ¿no? Que te dé otras posibilidades, que te dé otros ángulos de vida. Aprendes. De hecho. Aprendes con la gente nueva. Aprendes, ¿sabes qué? De su experiencia, de su trabajo, de sus viajes, ¿no? De qué les gusta comer, qué les gusta guisar, o sea, es toda una experiencia más... A mí me encanta conocer gente nueva. De hecho, sí. Me encanta, o sea, a mí me presentan a alguien y yo acabo en cinco minutos, ¿sabes? Sentado, platicando, bueno, hasta de cómo se llama su abuelita, qué hace la abuelita, qué se dedica. Pero es parte de esta vida que te tienes que permitir, ¿eh? Y de ahí tú no sabes si te sale una chamba, amigo, si te sale un buen negocio. De hecho. O sea, ser sociable, mira, qué buen punto, mira. Es básico. Básico. Digo, ¿para qué haces los primeros tres puntos si te conoces, si te impulsas y todo? Si no tienes con quién hacerlo. Por supuesto. No sales de tu casa, llegas a tu oficina ocho horas y regresas a tu casa. ¿Qué? No, así no puedes ser inteligente emocionalmente. No, este, invita al compañero que nunca... Claro. Que casi no convives con él porque no tienes tiempo, no, por el trabajo. Así es. Invítalo a tomar un café. Sé más social. Solo. Exacto. Siéntate un día solo en un restaurante y acabas con alguien platicando. Eso nunca lo he hecho. Hazlo, por favor. Nunca lo he hecho. Oiga al cine solo. Entonces, pues, por supuesto que despiertas como que... Curiosidad. Como curiosidad. Oye, ¿por qué tú vienes solo al cine? Ya hiciste un amigo. Ok. Un conocido. De verdad, te sientas en el cine y no falta... Oye, ¿por qué vienes solo al cine? Sí. ¿Sabes qué? Porque me gusta ir. Me gusta aventurarme a conocer nuevas personas. ¿Cómo te llamas? De verdad. Me parece bien. Es un buen tip. O vas al parque, no sé, saludas, buenos días. Somos bien antisociales. Somos muy antisociales. Sí, de verdad. Muy ariscos. Yo digo ariscos porque ya sabes que el gatito es así como... Sí, 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 claro. Alguien lo quiere acariciar y... O sea, se pone... Entonces, no, no, relájate tantito, conoce a esa persona. O que empiezas a juzgar antes de que te la presente. No, no, dime la presentes porque se ve que es pesada. Claro, claro, claro. Oye, y cuando te la presentan y empiezas a platicar con esa persona, dices, wow, oye, yo tenía otro concepto de ti, pero me caíste muy bien, ¿no? Así es. Sean más sociables. Cuarto punto. Sean más sociable, de verdad. Me gusta este punto. El hecho de desarrollar la inteligencia emocional es básico que sepas y con quién hacerlo, no nada más para ti mismo. Sí. Y quinto punto, ya lo habíamos visto por ahí también, pero el quinto punto tiene que ver con la inteligencia de motivarte a ti mismo. Es decir, ya que aprendiste los otros cuatro puntos, oye, también de pronto se vale que digas, oye, a mí lo que me motiva es irme a las carreras de autos y darte los lujos a ti, ¿sale? Porque entonces, ¿para qué sirve ser el más inteligente emocionalmente si no tienes momentos de satisfacción propia? Y entonces también de pronto un detallito, un regalo, algo que te motive a decir, es decir, voy a terminar mi carrera, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, eso te pone en un mood de felicidad y entonces la gente feliz es más sociable y entonces la gente más sociable puede llegar a ser más inteligente emocionalmente. Y tener más empatía. Y tener más empatía. Y entonces todo eso, ¿no? Exacto, es como que vas de adelante para atrás, o sea, no para atrás de retroceso, sino que vuelves a retomar todos los puntos. Así es. Conoces nueva gente, entonces con la nueva gente puedes ser más empático, al tener nuevas personas puedes reaccionar ante nuevas situaciones que te van a vivir y entonces te conoces más a ti mismo. Así es. Todo un conjunto de situaciones, motívate, haz cosas que a ti te gusten, que te sientas motivado, tu actitud va a cambiar, la gente inteligente emocionalmente es feliz, por lo tanto la gente feliz atrae más gente, la gente feliz hace que las propias gentes se sientan alrededor de ti y entonces vas a poder reaccionar de diferente manera y terminarás conociéndote. Por supuesto. Oye, les platico rapidísimo una anécdota que me pasó el día de ayer. Ajá. Ahí les va. Voy a dejar a mi equipo de trabajo, ¿no? Al auditorio metropolitano. A las ocho de la mañana, más o menos, ¿no? Porque bueno, entraban temprano para todo lo del directo ultra. Ajá. Y entonces, ¿en qué momento me, me, o sea, trato de dar una vuelta en la camioneta, Lalo, y le pego a una camioneta. Ok. O sea, dejo la reversa, contesto una llamada. Ajá. Y entonces, pum, o sea, ya sabes, es un recargoncito. Ok. Dios era el director, era la camioneta del director de Ultra, Patricio Zorrilla. Uf, ok, ok, ok. Entonces, claro que vienen los policías y me dicen, oiga, señora, le pego, es como dices, o sea, practica ese momento, no sabes qué angustias que le entílalo. Cuando yo lo vi caminar, le dije, Patricio, ¿es tu camioneta? Sí. O sea, mi corazón. Claro. Yo creo que me pude haber vuelto diabética. Sí, 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 claro. Porque dije, no puede ser que le haya yo pegado en la camioneta. Y además, con justa razón, me dice, oye, teniendo tanto espacio, o sea, fue una distracción. Pero se los platico para que tomen en cuenta, porque no es la primera vez que me pasa por venir con el... ¿Celular? Con el celular. Y entonces dije, ¿qué no pude haberme esperado a contestar la llamada cuando estoy en reversa? O sea, ¿en qué momento, ya sabes, fui soltando? Sí. ¿Cómo inconscientemente, a eso voy, no? ¿Cómo inconscientemente haces cosas y no sabes a dónde voy? ¿Cómo me flagele? Sí. ¿No? En el trayecto de ahí del Metropolitano a mi casillo. ¿Cómo es posible que hayas cometido esta imprudencia? No, ya sabes, la llamada de mi marido. Pero, ¿cómo le pegaste? Oye, no sé en qué momento. Así. O sea, dije, no sé en qué momento. Ya sabes, colgué. Así casi. Yo quería aventar el teléfono por la ventana. Claro. No, porque dije, qué imprudencia. Así es. Qué imprudencia. Entonces, cuando no tenemos inteligencia emocional, nos volvemos muy imprudentes. De hecho. Cometemos muchas tonterías, Lalo. Es correcto. Muchas tonterías, de las cuales después verdaderamente nos arrepentimos. No saben cómo así de bruta, 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 bruta. O sea, casi todo el camino. Bueno, llegué a mi casa y dije, a ver, toma aire. Sí. No le pasó nada a la camineta. O sea, se pudo resolver la situación. Oye, yo muy tranquila, no tomé aire. Patricio, dime qué hacemos, ¿no? Yo no tengo seguro. Imprudencia, ¿no? Pero, bueno, ¿qué hacemos? Les pongo este panorama porque les puede pasar. Sí. Y es muy común cuando chocamos. Sí, claro. ¿Qué hacemos, no? O sea, primero, prevención, que tengas el seguro del coche, ¿no? De hecho, así es. O sea, que tengas el seguro del coche vigente. Y la segunda, pues, obviamente, que hagas la llamada pertinente al seguro. Te bajes, te tranquilices. Veas cuál chingió fui la que cometió el error, ¿no? Claro. Sabemos, ¿no? Los que van manejando saben perfectamente bien quién fue el imprudente, ¿no? Pero en cuestiones así de accidentes, Lalo, es muy fácil de acceder. Estúpida vieja, mira, nada más le pegaste a mi coche. Me han tocado. No me han tocado. Entonces, aprendamos a ser inteligentes emocionalmente y seremos más felices. Así es. Así están los cinco puntos, chicos. Ahí están. Síganlos. Funciona. Ahora sí que funciona y funciona muy bien. Ponlos en práctica y te puedo asegurar. Ahí está. Un pequeño resumen. Primer punto, conócete a ti mismo. Haz una lista con situaciones donde puedas practicar cómo reaccionarías. Desarrollate empatía. Ponte en los zapatos y ponte en los pies de las otras personas. No prejuzgues. Tercer punto, ese es el primero otra vez. Ay, Manuel, uno, dos, tres. Uno, dos, el tercero, eso. Controla tus impulsos. El controlar tus impulsos te va a ayudar a poder desarrollar y a poder reconocer tus emociones, pero descargarlos en el momento adecuado. Cuarto punto, el número cuatro. Sé más sociable. El ser más sociable te va a reconocer o te va a hacer reconocer más gentes y, por lo tanto, estar expuesto a más personas y a más historias. Y el quinto punto, automotívate para que entonces seas feliz y, por lo tanto, puedas desarrollar los otros cuatro puntos. Ah, qué maravilla. Qué vio, Lalo. Así de fácil. No es fácil, no, no es fácil, pero así de fácil. Así de fácil, pero sí se puede. Sí se puede. Hay que ser constante y estar ahí en un proceso. Así es. Practícalo, por favor, práctícalo. Son excelentes los temas que Lalo nos trae acá. Excelentes. Vamos a una pausa. Lectura de cartas. Lectura de cartas. Así es. Lectura de cartas vía WhatsApp con nosotros 2221616284 aquí en el estudio. A través de mi red que es Sofía Pesad y, por supuesto, a través de tu red. A través de mi página de Facebook, Lalo Torroya, si me encuentras. En este momento voy a poner el video automáticamente en vivo para que también puedas mandar WhatsApp 2221602421, 2221602421. Excelente. Una pausa. Regresamos. Mándanos tu fecha de nacimiento, nombre, fecha de nacimiento y punto. Gracias. Mándanos tu fecha. Mándanos tu fecha. Mire, mire, venimos de rosa. Venimos lindas, bonitas, tiernas el día de hoy. ¡Ay! Ya estamos. Ya estamos. Lalo con nosotros como todos los días, los jueves con nosotros en este espacio con temas que siempre nos hacen reflexionar. Siempre tienen una reflexión para nosotros, Lalo. Y, bueno, ¿para qué? ¿Para qué regresé? Para recordarte que tenemos conciertos. Sábado 2 de julio, concierto de María José. Y otra, aguas, Lalito. Y, tercero, tenemos concierto para ver a Mercurio y Magneto el próximo 8 de julio en el Auditorio Metropolitano. Gracias a todas las que lo están compartiendo. Ay, ese sí fue bien fácil, ¿verdad? Tú lo compartes, me lo mandas en inbox y de esta forma ya estás participando. Todas las que están haciendo eso, ya tenemos sus nombres. Los vamos a tener en una urna. Y la semana que viene vamos a sacar el nombre del ganador. Mire, así vamos a estar viendo el concierto de María José. Así más menos. Así vamos a estar haciendo. Es la nueva producción de María José. O sea, viene a presentar el nuevo disco. Viene con nueva producción, nuevo vestuario, nuevas canciones, sorpresas en el escenario. No te pierdas a la josa. La verdad es una de mis cantantes e intérpretes favoritas. La María José, la josa. El sábado 2 de julio. Y te recuerdo, 8 de julio tenemos lo de Mercurio y Magneto. También tenemos boletos. ¿Qué tienes que hacer? Compartir el video que tenemos en redes sociales. Comparte el video de Mercurio y Magneto. Compártelo. Sácale la foto de que lo estás compartiendo. Y de esta forma tú ya estás participando. Todos los nombres se van a poner en una urna. Y se revuelve. Y el ganador, pum, pum, aquí está. Así que muy pendientes. Ahí está el video de Mercurio en concierto. 8 de julio. Esto va a ser en el Auditorio Metropolitano. Auditorio Metropolitano. Así que seguimos. Con Lalo Torruella. Con nosotros en este estudio. Estamos al aire.com. Con filosofía. Lalo Torruella. Corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Ya regresamos, regresamos a través de este espacio, gracias por estar con nosotros, gracias Lalo Torrella como todos los jueves, no te lo pierdas aquí en este programa con filosofía para vivir intensamente, así que síguenos en redes, comparte nuestros espacios, recuerda que nuestros programas están en red las 24 horas del día, una vez que se hace este programa en vivo, de lunes a viernes de 11 a 12, se queda en red y tú lo puedes compartir las veces que sea necesario, y por supuesto sigue compartiendo, sigue compartiendo el video de Mercurio y Magneto para que te puedas llevar tus dos boletos, tus dos boletos, gracias a todos los que ya nos están enviando, a quienes nos están enviando ya, que compartieron, Migistrini, gracias Migistrini, gracias por ahí a todas las que ya compartieron, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartiendo el video para que puedas así participar para llevarte tus dos boletos para ver a Mercurio y Magneto en acción, próximo 8 de julio en el Auditorio Metropolitano, gracias a mi equipo en la dirección, ahí está nuestra página en internet, esta es nuestra página, recuerda que ahí le das clic, ahí le das clic por favor a nuestro programa y puedes ver todos los espacios, todos los espacios que tenemos, ahí los puedes disfrutar por supuesto y checar todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de más de año y medio a través de este estudio en 39 Oriente 1612, quieres participar con nosotros, quieres colaborar con nosotros, bueno pues entonces mándanos qué tipo de temas quieres platicar y por supuesto te abrimos estos micrófonos para que estés participando con filosofía para vivir intensamente, gracias, vámonos, rico jueves, delicioso, echarle ganas.